Salir de nuestra zona de confort no es fácil, pero una vez se sale, se dejan los miedos atrás y se inicia un nuevo camino que muchas veces no sabemos dónde nos llevará, las cosas cambian. Somos muchos los colombianos que amamos nuestra tierra, pero decidimos conocer nuevos lugares. Nosotros somos 20 viajeros en diferentes partes del mundo con una pasión en común. Hola viajeros, desde la cadena de mando les doy la bienvenida a su vuelo de traveleros alrededor del mundo. Los invitamos a que se relajen, disfruten, olochense los cinturones, que este viaje va a comenzar. Yo siempre he dicho que como colombianos en el exterior tenemos la responsabilidad de mostrar lo más bonito de nuestro país. ¿Pero qué pasaría si quisiéramos representar el mundo entero y ser embajadores de nuestro propio planeta? Nos hemos unido para compartirles cómo vemos el mundo desde... Bangkok. Y aquí esta ciudad me ha cambiado mucho la forma de ver la vida. Por su positivismo, por cómo tratan a la gente, juzgan a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Y también les encanta cuando uno intenta hablar el idioma de ellos, así no lo hablo muy bien, con sus motos en la mitad de la toma. O sea, pero lo que yo pienso en este mundo, en el occidente, no es lo mismo que empieza Sebastián en... Los Ángeles, una ciudad moderna en donde todos viven en torno al cine, la música y el entretenimiento. Pero pasando a las ciudades modernas, vamos a una ciudad que se ha conservado a través del tiempo en España. ¿Y es? Alicante en España es asombroso por lugares como este. Estamos en el castillo de Santa Bárbara que está ubicado en el monte Benacantil. Este es uno de los lugares más emblemáticos y bonitos de la ciudad. Y aquí pueden venir a disfrutar del sol, de la brisa, de las vistas increíbles a la ciudad y a la playa de Postiguedo. Todo esto acompañado de una cerveza como seguro lo está haciendo Meli en Irlanda. Irlanda, el país de la cerveza que para todo se bebe. Y también mucho té con leche, un clima frío sin sol como ven y mucho verde como están notando acá. Esto es Irlanda. ¿Qué diferencia a mi Colombia que es puro café para todo? El mejor café de Colombia es el café de Manizales. Ciudad de las puertas abiertas y fábrica de atardeceres. Sus paisajes, su clima, su gente, su cultura, sus ferias hacen que este sea un café único. Lo bonito de Colombia es que tenemos de todos los climas. Ahora pasamos del frío de aquí a la brisa de las 5 de la tarde en Cali. Cali, la capital mundial de la salsa. La casa del pan de uno y el cholado. Algo tan simple como hielo, frutas exóticas se pueden disfrutar desde lugares emblemáticos como el que tengo aquí atrás que es el gato de tejada. Tan emblemáticos como el monserrate de Bogotá. Bogotá. La capital de Colombia. Chicos, ¿qué es lo que más les gusta de nuestra capital? Bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo que aquí en Colombia, en Bogotá principalmente, siempre llega la principal oferta de cultura en el país. Tenemos una ubicación privilegiada con un clima espectacular que podemos conocer Colombia desde acá. A mí me encanta su comida, sobre todo el ajiano. A mí me encanta que somos una ciudad de brazos abiertos. Por ejemplo, Socorro Santander. Cali. Cacheta, Cundinamarca. Es por eso que somos una ciudad multicultural. Como aquí en Nueva York, donde la multiculturalidad es reina. Encontrarse con personas de diversas nacionalidades o ir caminando por la calle y escuchar distintos idiomas es pan de cada día. Y aquí es muy fácil sentirse en casa porque las puertas siempre están abiertas a la diversidad. ¿Saben qué es común aquí en Nueva York también? Ese sonido. De ambulancias, de carros de bomberos, de la policía. Yo siempre he dicho que ese es como un sonido que identifica a Nueva York. ¿Por qué los estoy saludando desde aquí? Porque hay advertencia de tormenta. Está lloviendo súper fuerte. Como pueden ver, el lago que está detrás de mí está como desbordado. Pero bueno, saltemos de Nueva York, Australia. Y si por allá llueve, por aquí no escampa. Australia, donde no todos son canguros y koalas. También tenemos algo muy importante que es la cultura del surf. Hoy me encuentro en Snapper Rocks, una de las playas principales de Australia y de Gold Coast. Donde todos los surfistas vienen aquí a practicar. Tenemos algo muy lindo que es el campeonato de surf que se llama Quicksilver y Rocks y Pro. Además, aquí en Australia y en Snapper Rocks se forma la ola más larga de toda Australia. Ahora pasemos a San Francisco. San Francisco es la ciudad que yo escogí para vivir después de pasar dos de los mejores años de mi vida en Australia. ¿Y por qué escogí esta ciudad? Porque está llenísima de amor. Aquí todos son bienvenidos y acogidos. Esta es la ciudad de las oportunidades y de la esperanza. Aquí tú puedes vivir tu propia película americana. Sudeste asiático, ¿en qué se parece al sudeste asiático a Colombia? Bueno, primero en el tema del clima, porque sobre todo los países del sur no tienen estaciones, entonces pues hace mucho calor en todo momento. Y segundo, el tema de las frutas. Tenemos algunas frutas en común, por ejemplo la pitaya, la papaya, el mango, entre otras. Entonces, bueno, esas dos cosas las tenemos ahí muy pendientes entre ellos y nosotros. Y por fin llegamos a Lausanne en Suiza, esta ciudad queda en la parte francesa de este país y también esta ciudad es conocida como la capital olímpica. Esto se debe a que en esta ciudad queda la sede del Comité Olímpico Internacional. Y como se darán cuenta, atrás tengo un lago que se llama el Lago Le Mans y bueno, está un poco nublado, pero atrás también están los Alpes. Lausanne representa la cultura suiza porque van a encontrar los lagos, van a encontrar las montañas, los Alpes, van a poder comer deliciosos quesos y también el mundialmente famoso chocolate suizo. Además, en este país se hablan cuatro idiomas a diferencia de Colombia, que son el alemán, el francés, el italiano y uno que yo todavía no he podido escuchar, que se llama el Romance. Por eso los invito a que viajen con nosotros, conozcan este hermoso país y bueno, por acá los espero. Hola, soy Luca, bienvenido a mi canal. ¿Estás aquí? No hablas español. Sí, nosotros somos los viajeros que estaremos representando a nuestro planeta Tierra. Tenemos muchas cosas en común, somos colombianos y queremos mostrarles a ustedes lo bonito que tienen nuestros países adoptivos. Así que si quieres saber más de qué se trata, conéctate con nuestro team. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!